Y seguimos escalando posiciones y nos vamos al puesto número 2 ¿Dónde esta semana baja quién? Pues nadie menos el que ha sido varias semanas número 1 La triunfita Aitana y su éxito teléfono Así que tendremos un nuevo número ¿Quién será? Pues lo escucharemos a su debido tiempo Pero ahora nos quedamos en el puesto número 2 Esta semana bajando Aitana ¡Teléfono! Solo cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Para decir la verdad ya no hay nada que hablar Y no voy a buscarte Y si en el invierno siempre hay tentación Que se venga el verano Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Una llamada perdida Fácil se olvida Tú puedes seguir, seguir rodándome Tú puedes seguir, seguir mintiéndome No voy a seguir, seguir creyéndote Cierra la puerta, vas de salida Y aunque la verdad yo nunca te esperé Yo ya he estado sola y sola Yo estoy bien, no necesito a nadie Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Para no llamarte Para no llamarte Solo cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Hoy he dejado mi teléfono 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 Para no llamarte Y nos vamos hasta el puesto más importante Al número 1 ¿Y quién se convertirá en nuevo número 1? Pues nadie menos que el que ha estado varias semanas En el puesto número 2 El puertorriqueño Ozuna Y el colombiano Manuel Turicio Y su éxito Baina Loca Se convierten en nuevo número 1 Y le quitan el puesto de número 1 A la triunfita Aitana Así que con este nuevo número 1 Nos despedimos O emplazamos a un nuevo programa La semana que viene Que volveremos con un nuevo programa Y con una nueva lista Y con un nuevo repaso a la lista De las 5 acciones más vendidas Y más escuchadas en nuestro país Adiós No va a ser tan fácil Aunque me esquives como quiera Tras de ti Voy tras de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo Baby Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va No me gustas tú na' más No sé disimular No sé disimular La música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar Me mata el piquete Baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero Me dirá que yo le llego No sé disimular Bailo con ti Y yo me entrego Me mata el piquete Baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero Me dirá que yo le llego No sé disimular Bueno lo que quiero No se va Es que me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento, no se va Porque cuando te tengo cerquita Me entra una vaina loca que después no se me quita Es que en mi lista tú eres la favorita Tú eres la única que este hombre necesita Baby, lo que yo quiero Vale más que el dinero Yo grabo al mundo entero Si es por ti, no hay pero Siento que por ti desespero Cuando no te tengo más Es que me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento, no se va Me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento, no se va Que por más que intento, no se va Gracias por ver el video.